Rafael Márquez Lugo, capitán de la selección mexicana de fútbol continúa en la lista negra del FBI y no recibirá ni un centavo por jugar con la escuadra tricolor en el Mundial de Rusia de 2018. El esposo de la modelo Heidi Mitchell fue señalado como testaferros del narco en agosto del 2017. En la misma lista entró el cantante de música regional mexicana Julián Álvarez y desde entonces ambas celebridades se convirtieron en criptonita pura dentro de sus respectivas esferas profesionales. Según un explosivo reporte publicado este martes por The New York Times, Márquez de 39 años no recibirá un salario por jugar con el tricolor como se conoce a la selección de fútbol azteca. También se le mantiene cuidadosamente al margen de cualquier situación, entrevista o presentación que pueda conectarlo con patrocinadores que tengan negocios o provengan de Estados Unidos. A Márquez se le acusa de ayudar a cárteles de droga a lavar dinero, específicamente al que comanda Raúl Flores Hernández. El figurar en la lista negra del FBI le prohíbe hacer negocios o cualquier relación financiera con individuos, empresas y bancos norteamericanos.